Douglas León Natera va a anunciar medidas de calle ante la falta de medicinas que se registra en el país. Desde la Federación Médica Venezolana, el Comité Ejecutivo Ampliado de la Institución, acompañado del Bloque Gremial Profesional y Sindical y Estudiantil, hemos tomado la decisión de realizar actividades de calle, específicamente este miércoles 13, acá en el área cercana a la institución, en la Plaza Alfredo Sabel, día miércoles 13 a las 10 de la mañana, donde vamos a hacer una concentración y pancartazo con motivo a la gran crisis de salud que existe en Venezuela, crisis que hemos venido denunciando desde hace por lo menos 17 años, a este gobierno se lo hemos dicho infinidad de veces, no hacen caso, se nos está muriendo la gente de mengua, no solamente en los hospitales, sino también en sus casas, porque no hay medicamentos, hay ausencia de una gran cantidad de medicamentos en los hospitales que sobrepasan el 94 o 95% de ellos, en los anaqueles de la farmacia, dicho por los expertos, más del 80% de carencias, los anaqueles están virtualmente vacíos en las farmacias, en los dispensadores comerciales de medicamentos, no hay cómo tratar a los pacientes oncológicos, los pacientes diabéticos, los pacientes prostáticos, los niñitos con fiebre, los pacientes con enfermedades infectocontagiosas, emergentes y reemergentes, realmente es una gran calamidad, un holocausto de la salud que ha decretado este gobierno y no hace caso a las observaciones que hace el gremio médico desde hace muchísimo tiempo y por eso en la actualidad ya dicho desde Portuguesa, Mérida, Zulia, Táchira, Barina, Apure, Huarico, Bolívar, Sucre, que en todos los estados los presidentes del colegio lo han manifestado y se les ha dicho tanto dentro de los hospitales como a través de las sociedades médicas, las sociedades científicas, la gran cantidad de insumos que faltan en nuestros hospitales y la respuesta es distraer, dar números telefónicos para que llamen y resulta que esos números telefónicos no atiende nadie y si atienden te dejan guindado allí, esperando una respuesta que no dan nunca, definitivamente es una gran calamidad que nos está sucediendo aquí en Venezuela, se nos está muriendo la gente de Mengua, el SOS Venezuela se quedó corto y las denuncias que ha colocado la Federación Médica Venezolana, no solamente a través de la Asociación Médica Mundial y el Consejo Médico Mundial, sino permanentemente en la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, así como comunicación que le hicimos llegar, le dejamos en el Vaticano al anterior Papa, al Papa Benedicto XVI y próximamente a través de la Confemel y la Asociación Médica Mundial al Papa Francisco. Así es que nosotros estamos en pie permanente de protesta exigiendo por la salud, por los derechos humanos de nuestros pacientes y también, ¿por qué no?, por la contratación colectiva, un salario justo para el médico venezolano porque este gobierno se ha negado a tratar bien, todo lo contrario, maltrata al médico, maltrata al equipo de salud, da terror ir a trabajar a nuestros hospitales porque allí no solamente agreden al médico y al equipo de salud, sino que lo hieren y hasta ha aparecido algún médico muerto en un hospital como el caso de Victorino Santaella hace algún tiempo. Por eso es que la Federación Médica Venezolana está haciendo un llamado, no solamente a través de la propia institución, sino de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, que ya están perfectamente informados de lo que está sucediendo y aquí en Venezuela las instancias sindicales, profesionales, estudiantiles, estuvo acompañándonos la representación de la Federación de Centros Universitarios quienes se comprometieron a estar con nosotros los estudiantes aquí el próximo miércoles en la Plaza Alfredo Sabel de las Mercedes a las 10 de la mañana y por eso es que hacemos público hoy día este llamado para que estén con nosotros, no solamente los profesionales, sino que estén también los pacientes, los familiares, haciendo una protesta cívica allí en la esquina de la Plaza Alfredo Sabel, para que sepan no solamente Venezuela, sino que se reinserte en esta protesta el mundo por la salud, por la vida de nuestros venezolanos, por el buen ejercicio de la profesión y también vamos a estar allí exigiendo al gobierno y también a la Asamblea Nacional, a nuestros médicos diputados, para que se reforme la ley del ejercicio de la medicina, esa ley chavista que impusieron en diciembre del año 2011, la cúpula chavista, una ley del ejercicio donde le permite ejercer la medicina a un grupo que se gradúa en el programa de medicina integral comunitaria, que son instruidos, que sus profesores son personas que no tienen calidad y cualidad y por lo tanto ellos van por esa misma vía, además de que esa reforma de ley del ejercicio de la medicina chavista, eliminó unos 20 artículos que se refieren a la Federación Médica y a los colegios médicos y reformó unos 25 a 26 artículos de esta ley, donde básicamente incluyen algunas terminologías referentes a género. La Academia Nacional de la Medicina está contente de esto, la Real Academia de la Lengua sabe y estipula que el género es uno, no podemos estar hablando de doctora o doctor, sin embargo está popularizado, cómo es posible que estemos hablando de liceos o de liceas, entonces bueno, está por allí la ley del ejercicio de la medicina orientado y también la ley de transporte, donde el certificado médico lo impusieron con una duración de 5 años, cómo es posible que pueda alguien estar normal durante 5 años, cuando la variación anatómica y fisiológica o fisiopatológica varía en minutos, pudiéramos hablar de quizás 6 meses o un año, un certificado médico, pero eso está allí en la ley de transporte y es una exigencia también que le hacemos a nuestros legisladores médicos para que impulsen esa reforma, tanto de la ley del ejercicio de la medicina como la ley de transporte y tránsito terrestre. Regresando al punto, el día 13, el próximo miércoles dentro de 48 horas, exactamente estaremos en la plaza Alfredo Zadel de las Mercedes, haciendo una protesta masiva en favor de la salud y la vida del pueblo de Venezuela.